bienvenidos a toky animation atk game pro tenemos aquí ya el listo el resident evil 8 maiden el demo que todos queremos jugar el día de ayer ya estuvo disponible pero conforme el día no podía dejarlo bajar en ciertas stores así es que pues bueno fue un poquito complicado y a lo que pues en un dado momento pues difícil de obtener pero ya hoy está liberado totalmente para también latinoamérica así es que si tú tienes una consola playstation 4 es el momento para que puedas hacer tu descarga bueno que te sugiero que te metas directamente a la página con tu cuenta y vas a buscar como le te voy a poner resident evil villaje y nos van a aparecer lo que hay de este juego vamos a esperar a que termine de hacer la búsqueda y aquí vamos a poder ver que está me ida en demo y está bueno yo ya lo tengo comprado lo acabo de adquirir hace unos minutitos para probar que ya pudiera yo descargarlo aquí nos va a aparecer descargar a la biblioteca automáticamente nos vamos a ir a la consola playstation y vamos a ver si nos aparece la notificación de la descarga no no nos aparece bueno nos vamos a ir a la biblioteca nos vamos a ir a a a juegos y nos vamos a ir hasta la r a ver si nos aparece no nos aparece se supone que ya debería de estar lo descargando ahora vamos a ponerle nombre de la ano si vamos hasta abajo ya por aquí por aquí vamos a descargarlo se supone que ya está en mi biblioteca pero sabemos que eso es un poco lento pero tardado disculpen todos los demos y juegos que aquí tengo bueno ya estamos en la r listos para buscarlo a ver recién en el rose o jules no pues no no está no no está vamos a proceder a apagar la consola vamos a reiniciar la para ver si ya nos aparece de este lado aquí pues bueno el único detalle es que no está para playstation 4 el demo bueno si ustedes pensaban que estaba para playstation 4 no no está nada más está para playstation 5 qué tristeza la verdad pues bueno ahorita hasta apenas me me entero pero pues bueno qué tristeza está nada más el demo para playstation 5 así es que si tú no tienes playstation 5 no vas a poder jugarlo de momento que mal pero bueno ahí estamos pero ya lo puedes agregar a tu cuenta de una vez para que lo puedas tener ahí pendiente bueno les sigo trayendo más cosas del mundo de los videojuegos bueno vamos a aprender la consola vamos a decir de casualidad de en esas pequeños errores de la vida aparece vamos a ver si sale esperemos un momentito vamos a ver conectando tu playstation 4 vamos a ver si aparece vamos a irnos a biblioteca comprado y nos vamos a chutar hasta vi que más o menos andaba por aquí te debe de aparecer o sea independientemente de todo rt te debe de aparecer vamos para arriba no existen no 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 aparece qué mal y qué tristeza verdad porque pues al final de cuentas pues esperábamos que estuviera esta versión para playstation 4 y no lo está pues bueno te sigo trayendo más noticias del mundo de los videojuegos nos desaparecemos un ratito por detalles personales pero pues bueno ya estamos regresando estamos en tokyo innovation y te acuerdas por compartir el vídeo apoyándonos suscribiéndote y seguimos en más noticias del mundo de los videojuegos